En mi último vídeo hablamos de que estamos entrando en la llamada era dorada en el plano espiritual mental. El actual despertar de la humanidad es un cambio imposible de frenar y culminará con un cambio de paradigma desde cómo nos organizamos en sociedad hasta cómo convivimos entre nosotros y con el medio. Mientras tanto en el plano físico tridimensional parece que también estamos al borde de una liberación política económica social bien potente. Muchos datos apuntan a que mediante la inesperada presidencia de Trump frente a Hillary Clinton las fuerzas del bien tomaron la delantera contra la élite del cabal. Ahora bien aunque los datos apunten ahí esto puede ser una más de sus jugadas. Les encanta jugar a dos bandos usando estrategias de confusión y atentados de falsa bandera. Así que espero lo mejor pero igualmente me preparo para alopear. Por eso que en este vídeo voy a revelar lo que considero es la raíz de todo problema en el mundo. Así podemos ir despertando y ayudándonos juntos independientemente del plan de las supuestas fuerzas del bien bajo el liderazgo de Trump. Para empezar a aclarar que el mundo es bueno por naturaleza. Mira un bebé o niño antes de recibir la programación primaria obligatoria y te darás cuenta que está repleto de amor creatividad curiosidad asombro bondad y libertad en toda su esencia. La raza humana no es la causa del problema como nos han hecho pensar para crear odio y separación entre nosotros. La causa del problema nunca es el producto es el productor es decir el marco y sistema estatal. Las estructuras de gobierno fundamentadas en el uso de la autoridad la fuerza y la coacción que nos someten porque nosotros las permitimos. Estructuras a través de las cuales cualquiera con los medios necesarios puede dominar sociedades y mercados. Así como hacen hoy en día lobbies, los mismos políticos, sobre todo la mafia casariana, luciferinos, illuminati, el cabal o como quieras llamarle. Investígalo porque lo de cerrar los ojos ante hechos consagrados tachando de teoría conspiranoica ya es hasta ridículo. El cabal es en un inicio llamado jesuitas llevan infiltrando la sociedad organizaciones y altas esferas desde hace dos mil años. Siempre liderados desde el imperio vaticano romano y así sigue siendo hoy en día junto a varias familias y sociedades secretas Rothschilds y Rockefellers entre ellas. Son esta secta de sanguinarios y sociópatas los que han corrompido la sociedad desde la educación hasta los gobiernos con una agenda que aterroriza cualquiera. ¿Y qué se los ha hecho infinitamente más fácil? Pues lo dicho, sociedades que aceptan someterse bajo un sistema de gobierno centralizado, jerárquico y autoritario en mayor o menor grado. La idea de que unos pocos tengan todo el derecho a gobernar al resto sin límites sobre su poder o PIB es el problema a erradicar. Creo que queda clarísimo definiendo la idea de gobierno actual en términos directos. Aquí te va. Estructura de poder piramidal, jerárquica y máximamente centralizada donde unos pocos temporalmente tienen el derecho de gobernar la vida, propiedad y libertad de muchos. Imponer su monopolio, sus creencias, sus reglas, su proyecto y los costes de tal proyecto sean cuales sean los intereses que lo promueven haciendo uso de la fuerza y la coacción autofinanciada a su vez mediante la sustracción forzosa de riqueza generada por la sociedad y el mercado. Es decir, un monopolio impuesto a la fuerza, una mafia y un fascismo. Cambiar el nombre no cambiará su modo de operar. Nos estamos dejando someter por la sanguinaria inquisición católica con sus mismas formas pero ahora ocultada bajo la falsa necesidad y altruismo de una forma e idea de gobierno que permitimos. En el pasado todo el daño y sufrimiento fue en nombre de la religión y hoy es en nombre del gobierno, su orden, la ley, la justicia social, democracia, bienestar del pueblo, lo que digan ellos. Básicamente mismo lavado cerebral de la misma iglesia católica con otra religión, la llamada socialdemocracia, que como ves no tiene nada de social ni nada de democracia. Es fascismo en todo el sentido pero con otro nombre. El gobierno inicialmente establecido para protegerte y servirte ha sido corrompido. La mayoría lo ve como altamente necesario pero es reducir su poder y PIB a toda costa lo realmente necesario. Pues éste ya sólo se sirve a sí mismo y a los intereses que lo manipulan con corrupción, coacción, deuda o infiltración. Es decir directamente poniendo a marionetas en el poder financiando sus campañas y partidos. Un gobierno centralizado, jerárquico y autoritario es objetivamente hablando un monopolio fascista altamente corrompible y por lo tanto la causa de todo problema. Al fin y al cabo todos los problemas actuales ocurren bajo el ya descrito marco actual, no uno libertario o anarquista. Por ejemplo, hambre y miseria en el mundo por guerras, dictaduras y colonizaciones realizadas por estados primermundistas. Emigración por miseria intra fronteras estatales todas fruto de formas de opresión e intervencionismo estatal. Problemas de inmigración por fronteras estatales y la regulación de la libertad del movimiento. Pobreza por trabas burocráticas intervencionistas e impositivas sobre la libertad de comercio y emprendimiento y porque el 50% de lo que generas te lo roban llamándolo impuesto y a eso sumale devolver la deuda que toman en tu nombre sin tu consentimiento. Falta de vivienda. Por intervencionismo sobre tu libertad de construirte una casa o poner tu caravana o una chabola sobre tu terreno, etcétera y etcétera. El paro. Por intervencionismo en las libertades comerciales entre personas y grupos de personas. Injusticia. Por una justicia que privilegia al que la escribe, conoce y esquiva o directamente corrompe. Sobre explotación de recursos por permisos que conceden estados y no las comunidades afectadas. Estancamiento en el progreso y la creatividad humana. Por intervenir y monopolizar el mercado, la innovación, la educación y el comercio. Desinformación. Porque el estado tiene el monopolio de la verdad a través del uso de censura y medios de masa controlados. Enfermedad. Por una sanidad monopolizada y por tanto dominada por intereses farmacéuticos que censuran a la competencia y hacen negocio de la enfermedad. Y así podría ponerte infinitos ejemplos. ¿Nos venden que un monopolio fascista altamente corrompible es necesario para mantener orden, seguridad, igualdad, justicia y bienestar? No sé a ti, pero a mí no me valen las buenas intenciones y promesas cuando el aparato en su esencia genera los resultados opuestos por centralizado, fascista, monopolista, liberticida y elitista. ¿No te has preguntado nunca por qué el estado impone un monopolio sobre industrias como la educación, la seguridad, la sanidad y el dinero? Que si estuviesen liberadas generarían una afluencia de servicios que resultaría en más competencia y por lo tanto más calidad, diversidad y accesibilidad de servicios y precios. ¿No te has preguntado si tanta regulación, trabas burocráticas, impuestos, monopolios e intervencionismo sobre libertades básicas será porque realmente no quieren competencia, bienestar y libertad pues se les desbancaría la dependencia que han generado mediante su sistema de control e imposición? ¿No te has preguntado si la desigualdad actual que dicen querer cambiar no es precisamente generada porque el que hace la ley hace la trampa y así también hace la ventaja? ¿No te has preguntado por qué hay que pedir permiso, saltar muchos aros y pagar muchos costes impuestos para ejercitar libertades como por ejemplo emprender, comerciar o construir tu casa? Aquí una pista, una sociedad libre no se puede controlar y manipular, una sociedad jerárquica y dependiente, sí. No es por seguridad, bienestar y justicia, es por control, sometimiento y dominio. Explícame entonces por qué impones costes y bloqueos sobre libertades individuales que traen ese bienestar, como por ejemplo comerciar con tus bienes y servicios, construir sobre tu propiedad privada, defenderte de un agresor, expresarte, manifestarte libremente, elegir qué sanidad, sistema de paro, pensión y educación quieres consumir y pagar para ti y tus hijos o incluso fumarte una hierbita que sales de la tierra y te hace feliz. ¿No ves la incoherencia entre lo que nos venden y lo que recibimos? Es marketing engañoso en todo el sentido de la palabra. Como ya dije, el producto final es el resultado del productor y su sistema de producción. Hay que mirar la causa, no a los síntomas donde apunta el dedo separatista. Hay muchas buenas personas con buenas intenciones en este aparato estatal, no me malentiendas, pero siempre habrá intereses superiores con autoridad sobre ellos. La estructura piramidal y jerárquica hace muy fácil que los intereses superiores dominen a niveles inferiores con el uso de la autoridad, es decir la fuerza. Y es así porque lo ha dictado el gobierno por obedecer ciegamente a una supuesta autoridad jerárquica por corrupción o directamente por la coacción de perder el trabajo, sufrir sanciones o cosas peores que policías, militares, jueces, políticos, burócratas e incluso sanitarios, personas de influencia y periodistas se convierten en cómplices en continuas agresiones a la libertad, vida y propiedad de sus propios hermanos y hermanas, así como en los crímenes más horribles de la humanidad. Porque sabías que nazi proviene de nacionalsocialismus? El nazismo lo llevó a cabo el partido nacional socialista obrero alemán. Ahí te lo dejo para que reflexiones. Mira, un estado centralizado y encima autoritario es la fórmula más fácil de abusar, corromper y así poder manipular el destino del mundo a tu antojo. Solo hace falta dinero, poder, influencia o que al mandatario de turno se le cruza el cable. No hace falta un doctorado para entender que los gobiernos son tan fácilmente controlables y corrompibles como manipulables son los integrantes en sus jerarquías y que controlando gobiernos controlas la sociedad y el mercado y controlando esto controlas el mundo, ¿no? Mira, las familias Rothschild y Rockefeller amasan más riqueza, poder e influencia que muchos países juntos son dueños de bancos centrales que controlan a gobiernos por la deuda e infiltración. Son dueños y tienen manos metidas en la mayoría de multinacionales, controlan los medios, recursos y mayoría de industrias de primera necesidad, así como los programas e instituciones educativas y científicas. ¿No crees que estos u otros intereses pueden influenciar, manipular o corromper a tu querido benefactor el gobierno para beneficiarse ellas y sus perversos planes? Piénsalo de nuevo. La centralización y estructura piramidal basada sobre la autoridad y el derecho a usar la fuerza hace increíblemente fácil el imponer una agenda sobre todas las personas de un solo golpe desde arriba y hacia abajo. Solo tiene que corromper un punto y se corrompe el sistema entero. En tecnología se le llama Single Point of Failure. La solución es reducir el poder PIB y la dependencia de tal centralización a toda costa, pues estamos al borde de la materialización del plan tiránico fascista más brillantemente planeado y encubierto en la historia de la humanidad. Una sociedad sometida bajo máximo control y exenta de todas las libertades por las que lucharon nuestros abuelos. Y sí, el miedo virus actual tiene un papel importante en esta agenda, pero lo dejo para otro vídeo. Mírate estos por ahora que lo explican muy bien. Mientras tanto, no te dejes engañar, el punto de fácil corrupción hay que arrancarlo o cambiarlo de raíz. Romper el espejismo es nuestro primer paso en trascenderlo como sociedad. Esperemos que van en mientras tanto los buenos porque George Orwell en su libro 1984 se quedó bastante corto en la predicción de esta distopia actual.